Memphis Depay se ha convertido esta tarde de manera oficial en nuevo jugador del FC Barcelona. El delantero neerlandés llega libre tras acabar su contrato con el Olympique de Lyon y por expresa petición de Ronald Koeman, que ya lo quiso la temporada pasada en el mercado de verano y en el de invierno, pero sin éxito. Ahora sí, Memphis aterriza en el Camp Nou tras protagonizar unos grandes números en su última temporada en Francia. 20 goles y 12 asistencias lo avalan, y en plena madurez futbolística a sus 27 años. Tras un paso infructuoso por el Manchester United de Louis van Gaal en 2015, que duraría un año y medio, el portentoso delantero decidió enrolarse en el Olympique de Lyon, donde fue un líder total, que le ha valido para acabar recalando en el Camp Nou para jugar para su gran valedor. Memphis, que no depay, ha pasado todos los controles médicos en la concentración de la selección de Países Bajos, con la que está jugando la Eurocopa. Ha firmado un contrato de dos temporadas y su presentación se llevará a cabo al acabar el torneo de selecciones. Un nuevo León volverá a rugir en el Camp Nou. ¡Suscríbete al canal!